Bienvenidos al catálogo en línea de las salas de lectura de la Casa de la Literatura Peruana. En este primer vídeo te enseñaremos cómo ingresar al catálogo, cómo está distribuido y cuál es el contenido que brinda. Para acceder al catálogo en línea, primero debes ingresar al sitio web de la Casa de la Literatura Peruana www.casadelalteratura.gov.pe. Una vez que hayas ingresado a nuestro sitio web, ubica la imagen catálogo en línea. Presiona dicha imagen y te llevará al catálogo de las salas de lectura. El catálogo está dividido en cinco secciones, las cuales describiremos a continuación. Sección superior o cabecera. Presenta enlaces con información sobre las salas de lectura. Sala de lectura infantil Cota Carvalho, Café Literario y la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Sección de búsqueda. Te permite delimitar el campo de búsqueda, escribe tu consulta y selecciona la sala donde deseas realizar la búsqueda. Asimismo, te brinda acceso a búsqueda avanzada y búsqueda de autoridades. Sección principal. Presenta accesos directos a información relevante como el manual de uso, novedades bibliográficas, así como a listados de colecciones como la colección pedagógica José María Arguedas, la colección Sala Infantil Cota Carvalho y libros electrónicos. Sección de recursos y catálogos externos. Lista una variedad de bases de datos electrónicas de libre acceso y enlaces a catálogos de institutos, bibliotecas, centros de investigación, entre otros. Sección de redes sociales y contacto. Aquí encontrarás acceso a las redes sociales, Facebook y Pinterest y correo electrónico de las salas de lectura de la Casa de la Literatura. Ahora ya conoces las secciones que conforman nuestro catálogo electrónico. En los próximos vídeos te enseñaremos el cómo realizar tus búsquedas y cómo aprovechar las herramientas disponibles en el catálogo. Si tienes alguna consulta sobre nuestro horario, colección o servicios, te invitamos a revisar los enlaces ubicados en la primera sección. ¡Te esperamos!